Estos son los ojos que te dieron con amor las sencillas cosas que te hicieron tan feliz Estos son los ojos que miran tus ojos cuando estás riendo, cuando estás llorando Estos son los ojos que velaron por tu amor los que trabajaron para ti de sol a sol Estos son los ojos que aunque tengan años permanentemente ansiarán quererte Estos son los ojos que lloraron por amor cuando te fuiste un día Estos son los ojos que escribieron para ti mis simples poesías Estos son los ojos que en un amanecer descubrieron tu encanto Estos son los ojos que te esperan cuando el sol se va casi apagando Estos son los ojos que aunque tengan años ansiarán quererte siempre, amor mío Quiero verte sonriendo en el hostal y tomarte con mis manos Estos son los ojos que buscaron por tu amor Y estos son los ojos que buscaron con amor contigo la semilla De niño que no llegó, fruto que lo вы corresponde a mi ojo Mi niño que no llegó fruto que lo fecundó Mi pequeño amor, mi vida Gracias por ver el video.